¡Alto! ¿Qué te pasa, Andrés? ¿Por qué te frenas? ¿No me escucharon? ¡Les dije que pararan! Mira más, ya me ensucié todo. Andrés, cuando tienes hambre te pones tan delicado como el peinado del puma. Pues dile eso a mi representante. Comete unos sneakers. ¿Mejor? Mejor. No eres tú cuando tienes hambre. Sneakers.